La cosa he aprendido de mi vida al caminar No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar Por más que yo pueda darle siempre Él me gana a mí Porque me regresa mucho, mucho más de lo que di Se puede dar sin amor, no se puede amar sin dar Si yo doy de por qué tenga, más bien tengo es por qué doy Si es que cuando Dios me pide es que Él me quiere dar Y cuando mi Dios me da es que me quiere pedir Si tú quieres a la prueba y comienza a darle hoy Y verás que en poco tiempo tú también podrás decir Una cosa he aprendido de mi vida al caminar No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar Si tú quieres a la prueba y comienza a darle hoy Y verás que en poco tiempo tú también podrás decir Una cosa he aprendido de mi vida al caminar No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar Se puede dar sin amor, no se puede amar sin dar Si yo doy no es porque tenga, más bien tengo es porque doy Si es que cuando Dios me pide es que Él me quiere dar Y cuando mi Dios me da es que me quiere pedir Si tú quieres a la prueba y comienza a darle hoy Y verás que en poco tiempo tú también podrás decir Una cosa he aprendido de mi vida al caminar No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar Si tú quieres a la prueba y comienza a darle hoy Y verás que en poco tiempo tú también podrás decir Una cosa he aprendido de mi vida al caminar No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar